El presidente de la República, Pedro Castillo, rechazó que su gobierno haya actos de corrupción y resaltó que en su gestión los funcionarios no le corren al trabajo. Lo aseveró durante la entrega de 11 tractores a organizaciones agrarias de la comunidad campesina de Miquillay del programa Agroideas en la región de Cajamarca este domingo 19 de diciembre. Seguidamente, Castillo Terrones, quien mostró un alce en su aprobación, un 28% en la última encuesta del Instituto de Estudio Peruano, añadió lo siguiente. Y por eso estamos acá, traéndoles el saludo del gobierno central, traéndoles el compromiso, respondiendo a la lucha suya, respondiendo a la responsabilidad de este pueblo, respondiendo a este gesto de los hombres y mujeres del campo, a la mamá que está allá en el fogón, al hombre que está en la chacra, al hombre que coge una herramienta, que toma su machete y tiene que ir allá donde hace falta, donde está la misma vida, la misma esencia. Nosotros no le corremos al trabajo, sabemos muy bien cómo uno tiene que llevar un centavo al bolsillo, sabemos muy bien cómo comemos los frejoles, y en ese marco, cuando un campesino tiene que asumir una responsabilidad, cuando lo hace frente a su pueblo, cuando lo hace frente a su distrito, frente a su región, a su país, la tiene que hacer con honradez. A nosotros no nos van a ver manchados, con centavos, y que nos vengan a decir que nos quieren corudir con actos de corrupción, como se ha venido históricamente con esta patria. El último viernes, el Procurador General del Estado, Daniel Soria, denunció a Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación, Zoraida Ábalos, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en el marco de las reuniones que mantuvo con la empresaria relacionada al consorcio Puente Tarata II, Karelin López, a quien habría favorecido al otorgarle la buena pro de la obra Puente Tarata de San Martín. De acuerdo a la denuncia, dichos encuentros entre Pedro Castillo y Karelin López se llevaron a cabo en la vivienda de cinco pisos, ubicada en el pasaje Zarratea 179, en el distrito de Breña. Además, se señala que la Procuraduría General del Estado pidió a Bruno Pacheco información sobre las reuniones en cuestión, no obstante, afirmó que no tenía registro de ello. En ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción dio inicio al allanamiento de la vivienda de Karelin López y Bruno Pacheco, ambos investigados por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión agravada. ¿Y tú, qué opinas de las expresiones del presidente Pedro Castillo al rechazar que su gobierno esté tajantemente coludido con actos de corrupción? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!